con Antonio Marte, el senador Antonio Marte, el senador Antonio Marte, el senador el senador el senador, el senador, el senador, ganó Antonio Marte, el senador que nos lo dijo que iba a ganar y no le creímos. Bien, 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 que dicen estos, estos grandes amigos, porque no podemos hacer este viejo amigo. Antonio, todavía hay gente que dice que fue la ola contra el PLD que te puso a ganar. Bueno, tú viste que en el 16 cogí un 47 casi y tenía 40 años que no iba allá y tuvieron que comprar los votos a 7 mil pesos cada voto. Me cayó y danísimo al espinazo. ¿Y ahora tú le cajiste a ellos? Bueno, ahora no pudieron, ahora no hubieron. Ahora no había 25 movimientos que a todo este partido apoyándome. Bueno, pero no había forma. Un saludo a mi querido amigo Antonio Marte, feliz. Antonio. Bien, bien, bien. Yo visité a Antonio Marte en el congreso la semana antes pasada. Antonio. ¿Se está cabildando seguridad? No, 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 el proyecto, el proyecto de, el proyecto de el marbete electrónico. Ah, interesante. Sí, 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 sí. Es que José Lalu es una persona que produce y como se llama Lalu es una persona que tiene luz. A veces se le va un poco con la iglesia, pero no lo toleramos. Nosotros los cristianos somos tolerantes. Antonio, ¿cómo tú ves? ¿Cómo tú ves el hecho de que tu gobierno en principio parecía que no quería mucha cosa con China? Y sin embargo, todo lo que estamos haciendo con la vacunación lo estamos haciendo por China. Yo te pregunto por tu gobierno porque sé que esa no es la posición tuya. Tú estabas de acuerdo con lo que hizo Danilo y te vi con él oficializando las relaciones entre ambos países en China. Mira, lo primero debo decirte, yo soy un hombre de China. Yo soy una persona que he tenido unas relaciones con China desde 1988. Luego yo hablé con Miguel y hablé con el mismo presidente Danilo porque entendía que las relaciones con China beneficiarían mucho a este país porque lo que ellos hacían conmigo lo podían hacer con el gobierno y yo llevé varios empresarios a China y también esos empresarios le ha ido muy bien con China. Entonces, yo creo que sí ha sido un equivoco de parte del gobierno y de la presión que tiene con los Estados Unidos, pero esas relaciones hay que establecerlas. Hay que establecerlas. Yo tengo muy buenas relaciones con la embajada, con el consejo de gobierno, con todos los grandes empresarios de China. Entonces, yo entiendo que China como segunda potencia, que yo digo segunda, pero para mí es la primera. Para mí es la primera. Este país necesita de estas relaciones porque este país tiene que avanzar y más en estos momentos que nosotros nos encontramos ahora mismo. ¿Cuál es la situación? Julio, Antonio, tuviste la oportunidad de ver el desarrollo de ese gran país, de China, porque la reforma y la apertura se inicia en 1984 y tú hablas que desde el 88 tú estás manteniendo relaciones de amistad y de comercio con el gigante asiático. Sí, con China y con Viena y con Corea. Eso ha sido mi país, pero realmente Viena. En Viena lo estuve yo en el 2007. La primera vez que viene un barco al Caribe de Viena lo traje yo, lleno de autobuses marca Transisco. Entonces, de China, me he quedado negociando con China porque me han dado la oportunidad de crecer. Los chinos dan la oportunidad de crecer y no joden tanto. ¿Y cómo evalúa el apoyo que le han dado al país? ¿Cómo es que no joden tanto? ¿Cómo que no joden tanto? Que no joden tanto. Los chinos son buenos de negociar con ellos. Sí. Ahora, mis señores, pero lo está diciendo una persona que desde 1988, ¿verdad? Antes de que se caiga el muro, ya estaba negociando con China. Antonio, ¿y cómo tú ves el rol que ellos...? La reforma de China inicia económica. Continuamos con Antonio. No, yo estoy hablando de los límites que tenía el país. Continuando con Antonio. La reforma dominicana por el tema de Taiwán. No, pero Chile en ese tiempo era... Continuamos con Antonio, jóvenes. Estamos conversando con Antonio Martes. Antonio Martes, entonces, ¿cómo tú ves el comportamiento, toda la ayuda que China ha brindado y la posibilidad de nosotros comprar la vacuna que hemos tenido con China? Mira, si no hubiera sido por China, este país, nosotros íbamos a dar, era en el fondo completamente. Así es. China no ha dado el soporte con esa vacuna, cuestión que otros países no nos la han querido dar. Pero con China, ahora mismo se está diciendo que la mejor vacuna es la vacuna de China. Yo mismo preferí vacunarme con la vacuna de China, porque yo con esa situación no cojo corte. Yo me puse mi vacuna, mi vacuna china, y no sentí absolutamente nada. Y todo el mundo lo que quiere es la vacuna china, que lo vacunen con esa vacuna. Y entonces los chinos no están dando grande apoyo con la vacuna. Pero el presidente, prácticamente a nosotros, principalmente a los comerciantes. A los comerciantes no le ha puesto límites a las relaciones y a las negociaciones con China. Eso es bueno que ustedes lo sepan. El gobierno tiene un aguante con China, pero no los comerciantes. Nosotros que tenemos nuestras relaciones, podemos seguir haciendo grandes negocios con China. Antonio, ¿cuál es la situación del transporte ahora para Semana Santa? ¿La gente no va a tener alteraciones en los pasajes? Déjame explicarte. Ahora mismo, pese a que el combustible está en el precio que está, en el tope que está, no hay cuarto para tú aumentarle al pasajero. Yo ahora mismo estoy metido en los talleres, en las terminales, porque yo desde el lunes no voy a cenar, porque nos dieron libre. Pero estoy metido en los talleres y en cada terminal, reforzando la cantidad de autobuses para poder dar el servicio. Pero en el país, tanto en el sur, en el este, en el Cibao y en Monte Plata, las rutas interubanas aquí, no habrá aumento en el precio del pasaje. El pasajero puede salir seguro que no va a tener aumento en la tarifa. No tendrá un centavo de aumento. Antonio, por otra parte, Antonio, me imagino que está lleno totalmente el guacamayo, ¿qué se llama? Yo manejo poco ese negocio, pero parece que hay mucha gente, eso es lo que va a ver. Ese hotelito le gusta mucho a la gente, porque es un hotel de montaña bien cómodo. ¿Y cuántas estrellas tú le das a ese hotel? Bueno, si tú la buscas en esta, en Booking, te va a dar 8.4. Búscalo ahí, que te va a dar 8.4. ¿8.4? 8.4. No, eso no, esa es la valoración. La valoración de los clientes, sí. Sí, sí. La satisfacción por el servicio, muy buena. Sobre 10, 8.4. Ay, qué bien. Excelente. Pero nosotros estamos, nosotros somos 4.5 estrellas. Antonio. Oye. Antonio, una pregunta, como Senado Pública, cuando llegue el Código Penal sin las causales, tú lo vas a apoyar, ¿verdad? Yo soy, yo tengo... Tú eres por vida. Yo soy... Yo sí, yo soy por vida. Yo soy por vida. Felicito, muy bien. Bueno, pues gracias, gracias al senador Antonio Marte, presidente de Conatra. Gracias a ustedes, pues ya vamos. Gracias. Bueno. Bueno, pues nosotros vamos a una pausa, cambio y fuera.